Hola, yo estoy aquí de nuevo, como veis estoy en Sevilla He tenido un parón de unos días del canal, pero espero volver a retomar los vídeos Hoy os traigo uno de colaboración con Vogue Candy Que es una caja de dulces y snacks de todas partes del mundo Y bueno, voy a hacer un unboxing y una degustación en directo, como hice en otros vídeos Y espero que os guste y os queréis saberlo Bueno, en primer lugar la cajita, pues es una cajita blanca sencilla Aquí está la dirección, bueno aquí pone que estaba ausente Y tuve que ir a correos a recogerlo Y bueno, ya la he abierto, solamente para no tener que estar aquí con el cuchillo Como la otra vez que me tiré tres horas Y bueno, vamos a ver el interior Y aquí están las chuches, ay que chuli Bueno, esta es una hoja donde vienen los snacks y las chuches Vienen un total de siete Y bueno, incluyen todos los precios Hoy os iré diciendo si encuentro bien las cosas que es cada uno Y bueno, los precios, dice que el total son 21,50 dólares Del contenido de la caja Y al final pues la caja te cuesta mucho menos, ¿no? Ahora mismo no sé deciros el precio, pero bueno, os lo pondré todo en el post Y os hablaré mejor de la página web y tal Y bueno, empezamos a probar qué es lo que os interesa En primer lugar veo esto que está aquí Que a ver si encuentro lo que es No encuentro lo que es, sí Meisan Soda Candy Japón Japón Esta es de Japón Y parece a simple vista un petaceta Sí, esta fruta no tengo ni idea qué es Pero dice soda Dice... voy a intentar traducirlo en inglés, ¿vale? Perdonad mi torpeza ¿Alguna vez has probado el sabor a soda? Probablemente no No te preocupes Aquí tienes esto que va a cambiarlo, ¿no? Y importado directamente de Japón Meisan, que es la marca Soda Candy Taste Sabe Como unos cubitos que explotan De Coca-Cola o algo así pone Dice... es extraño, lo sabemos Pero pruébalo Vamos a probarlo A mí me parecen unos petacetas Porque además el muchacho está ahí con... El muchacho El muñequito este está ahí con... Con eso que explota Bueno, a ver Tenía polvillo y me entra en la nariz Bueno, a ver Me lo voy a echar en la manita Sí Yo esto lo veo como petaceta No creo que lo vayáis a ver Pero son unas... Como unos trocitos de caramelito Luego como unos polvitos de pica-pica Y unos palitos blanquitos Vamos a probarlo ¡Es petaceta! No sé si lo escucháis Uy Pero el sabor no me gusta Uy, no me gusta Tiene un puntillo muy raro No sé, sabe como a fruta Pero... Tiene un puntillo como... Salado Voy a seguir probándolo Pero no me ha hecho mucha gracia No creo que lo estoy escuchando Pero vamos Es como el petaceta de toda la vida Pero el sabor no me gusta No me ha gustado No Lo siguiente que veo aquí es... Bocandy Exclusive Es decir, exclusivamente de esta cajita Etty Cracks Turkey O sea, de Turquía Y bueno, dice... Nos gusta todo sobre esto Este sabor en concreto es de pizza ¡Oh, qué rico! De pizza Y bueno, Etty es una compañía muy interesante Etty es la marca Y dice que está en Turquía Y hace cosas muy ricas Sobre todo para los institutos Y que les encantan también a... No sé, creo que pone universitario Y... Ah, dice que fue creado en un museo arqueológico Algo así entendido yo, ¿vale? No pidáis mucho más Tampoco me estoy poniendo mucho Lo estoy leyendo así por encima Vamos a probarlo Bueno, es así ¿Vale? Tiene así como especies y tal Son los típicos pretzels En palitos Vamos a probarlo Huele a orégano A mí me huele a orégano Mmm Mmm, ese está muy bueno Te voy a pisar Mmm ¿Sabéis? A galletitas de pizza ¿Alguna vez probado galletitas de pizza? Pues sabe igual Mmm Está muy bueno Mmm Me sabe un puntito a tomatito Mmm Mmm Está muy bueno ¿Y albahaca puede ser? No sé Me sabe especies ricas Está muy bueno De verdad está muy rico Lo siguiente que veo aquí Es esto que pone Zot Y pone que es de Italia Son blue raspberry Que es arándanos Y Parecen caramelos Al menos a mí me parecen caramelos No son blanditos Son duros Y yo qué sé Son como las tiras Estas que vendían De los Luritú Cuando eras pequeñas Yo no sé si sabéis Cuál les digo Pero vamos Me recuerda un montón A eso Bueno ¿Y qué dice aquí? Seguramente habrás probado Zot Antes La verdad que no Eh Porque es una compañía Extranjera Y ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Que puedes encontrar Además de Vino y espagueti ¿No? O sea En Italia Muy bien Claro Claro que sí Estos americanos Eh Sí Bueno Dice que Que son caramelos Que están influenciados Con notas cítricas Y Ideales para tomar Después de comer Vamos a probarlos Voy a coger uno Se separa muy fácil Ah mira El caramelito es azul Completamente azul Y vamos a probarlo Mmm Está muy bueno Mmm Me gusta No me voy a quedar Tenamente Uy Ay Que tiene pica pica Mmm Se ha abierto Algo por dentro Y Me está haciendo Como burbujitas Que chulo Me lo iba a quitar De la boca O sea En plan Así que me vierais Y iba a seguir Para no estar Todo el tiempo Con este super caramelo Y luego seguir tomándomelo Pero está muy chulo Me recuerda A los Finibum No sé si sabéis Cuáles son Que son los caramelos Que estos dentro Tienen pica pica Pero Tiene pica pica Pero no pica A ver si me entendéis Que tiene Solo pica No pica pica Je je jo Can Yo voy a longitud Bueno voy a probar Pero es que mira Tiene un agujero Por cada lado Y va soltando El pica pica Está muy chulo, me ha gustado mucho Que certada aquí enseñando Pero ojo, es que para que lo veáis Bueno, siguiente, a ver que vemos aquí Esto Esto de aquí Ah, pone Chowards Guava Y usa Guava, creo que es Guayaba, ¿no? Por lo que lo conocemos aquí Pone Tropical Candy, pone que hay 15 piezas Aquí hay 15, o sea, serán pequeñitos Pequeñitos, y bueno, pone Que son de De Estados Unidos Que es nativo De allí, pero Sorprendentemente Eh Ah, pero te sorprenderá Que el sabor De la guayaba, si no Lo habéis probado antes Eh, son cuadraditos Incluyen 8 8 ingredientes Y cuando lo saboreas Estarás de acuerdo En que no necesitas Nada más Porque tiene Son perfectos Tal y como están Que se las decrecione De verdad No sé por qué se enrollan tanto Es un caramelo, ¿no? Yo que sé Limer sabor y poco más Yo que sé Ah, mira que monos son Olí, el primero viene roto Os voy a enseñar el segundo A ver si consigo sacarlo A ver Son como pastillitas No sé si sabéis Los Las pulseritas Y todas estas cosas Que también había Como unos Rolitos De un montón de pastillitas Pues me recuerdan a eso Porque son como pastillitas así Vamos a probarlo Está muy bueno Está muy bueno No sabe tanto a las pastillitas Porque esas pastillas Saben como mucho a azuquita Este sabe mucho al caramelito Está muy bueno Está durita Pero fácil de masticar Me han gustado Me han gustado Son estas que están aquí Me han gustado Bueno, ahora vamos con otra cosa grande Está escrito en búlgaro Sí, porque es de Bulgaria Y yo que sé Cómo se pronuncia esto Pero es Bopobeu Pero no será Bopobeu Porque es en otras letras Entonces, pues yo que sé Bopobeu Le voy a llamar Y dice que también Es de la cajita exclusiva Bueno El mes pasado Probamos una cookie cream Vale Yo no la probé En una barrita como esta Pero esta vez Vamos a probar De crema de cacahuete Ay, que le sigue Me encanta la crema de cacahuete Bueno, dice Que desde Bulgaria Se exporta Ropa Ropa de deporte Maquinaria Y bueno Y que las candy bars Pronto también estarán en la lista Porque están absolutamente increíbles Y imposible dejarla atrás O algo así Vamos a probarlas Parece una barrita de estas energética Pero la verdad es que no pone nada Bueno Vamos a probarlas A mí las que son blanditas No suelen gustarme Así que No resulte raro Que tampoco me haga mucha gracia Pero bueno Yo soy sincera y lo digo A mí el otro El primero no me ha gustado Pero porque Yo que sé Tenía un sabor así Raro Lo mismo Cuando se lo doy A probar a alguien más Y le gusta Pero vaya mala pata Que ha sido el primero El que no me ha gustado Luego sí Menos mal Que los demás sí A ver si consigo abrirlo Aquí Uy Viene un poquillo derretida Es que en Sevilla Hace mucho calor Y la verdad es que Fue corriendo aquí o para allá Y viene un poquillo derretida Pero bueno Ahora la meteré en la nevera Después de darle un bocadito Para probarlo Y vamos allá Tiene buena cara Pero no la voy a enseñar Porque está derretida Vale Es Tipo Huesito No sé si lo veis Tiene laminitas Y Eso tipo huesito Como laminitas dobleas Y chocolate en medio Y arriba tiene una capita De cacahuetillos Esto es muy buena Bueno ya empiezo a no saber Que es cada cosa Como siempre Y esto que está aquí Yo que sé No tengo ni idea que es Ah mira aquí Eh Cantbury Fruit Gums No pone exactamente De donde son No Este no lo pone aquí Y no lo pone ahí Pero los distribuyen En Mmm Lo diré Reino Unido Que iba a decir United Kingdom Reino Unido Y son Eh Caramelos blanditos Eso pone aquí Fruit Gums Bueno aquí que me dice Ah bueno vale Es que no ponía el país Entre paréntesis Pero bueno yo he descubierto Donde estaba Eh British British candy Es decir Británico Y Que dice Bueno son Chewiga Ah vale Son chicles Y Están más cercanos A Yuyube No tengo ni idea Que es Yuyube Que Ah vale Que se parecen más A Yuyube Que no sé que es Yuyube Que a un Osito de gomita Vale Supongo que será Claro que lo dicen Gums Gums Chicle Pero no es estrictamente Un chicle Ni tampoco es estrictamente Un osito de gominola No sé Algo raro Pero bueno Dicen que son De Ah para que te lo tomes Eh Durante un viaje en coche O una larga película La verdad es que me ha recordado A los mentos Pero en blanditos Y Bueno Vamos a probarlos Ah bueno Dice que te Que te da Horas De sabor Me parece exagerado Pero bueno Vamos allá Tienen formita así Redondita Y tienen sus Cuadraditos Son de sabor Masticables Difíciles La verdad es que no tiene mucho sabor Creo que son de sabores variados Y he cogido un amorado Pero Tiene un sabor normal Suavito No está malo Pero Muy poco sabor Yo no he mordido el tirón Yo no sé si chupándolo durante Mucho tiempo Te dura horas Como dice aquí La verdad es que me lo tomas después de chocolate Y que anda que yo Pero bueno No es tan malo La verdad Es tan rico Bueno Y yo creo Que ahora Todo lo más que viene Son caramelos De Absorted Heart Candies Que es una marca internacional Creo Os digo creo Porque Yo que sé Vienen tres distintos Y yo no veo que aquí Yo que sé Ah mira Si los describís Así que si leyera Pues vería las cosas Pero yo hablo antes de leer Bueno Dice internacionales No Porque además Pues si faltaba espacio O algo así Pone Te metemos más Más cosillas Milquita Milkshake Candies From Indonesia Vale Vamos a probar la milquita La milquita esta La milquita Porque es una milquita Ya para mí Es Oh de melón Son chicles de melón Uy chicles no Caramelo 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 Supongo que milquita Se da de leche Y que son Cremocitos Un caramelo Cremocito De melón Y así redondito Está ligeramente blandito Y yo lo mastico Y creo que es un chicle No es un caramelo Pero Parece como los melones Los melones estos que venden aquí Que tienen dentro pica pica Mmm Y está muy bueno Pero tipo sugo Porque se traga Se supone Bueno lo siguiente Anise Hard Candies De Holanda Yo no entiendo Holandés Pero seguramente Anise sea anís O eso me parece a mí Esto no tiene marquita Ni nada Son caramelos de allí Pero porque dicen que son de allí Porque esto no pone nada Y no soy muy fan 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 del anís Pero bueno Hay que probarlo A ver que va Efectivamente Y es un caramelo de anís Es un caramelito de anís Está muy rico No soy muy fan del anís Os he dicho Pero No sabe mucho Está rico Un caramelito rico Y por último Dos caramelitos Ah bueno No os lo he dicho Vale No os lo he dicho De los milky Venían cuatro De los de anís Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ahora de estos Que vienen dos Se llaman Dami Y son Peanut Butter Cremas de cacabetes De México Yeah Yo soy la tonta La quema de cacabetes Y a mi Me ha encantado A ver Vamos a probarlo Ah mira Viene en su plastiquito Y luego viene Envuelto En un plastiquito Transparente La verdad es que ahora mismo Tengo una mezcla Y me sabe El melón y el anís De antes Todavía no le estoy cogiendo El sabor Pero hazte No me sabe A crema de cacabetes Me sabe A solano A toffee A caramelo Dice Caramelo crujiente De leche Con cacabetes Amiga Como ha dicho Crujiente Yo le pego un bocado Y dentro Tiene cacabetes Esto es que bueno Mmm Mmm Si sois de los que os gustan Masticar los caramelos Este es bueno Yo es que soy floja Hasta los caramelos Y me gusta morderlo Está bueno eh Más bueno Que pena que solo vengan dos Bueno pues hasta aquí la cajita Espero que os haya gustado Os dije que venían siete productos Porque lo leí aquí Pero en realidad son nueves Y de algunos vienen varias unidades Y bueno en general Menos uno que el sabor No me ha gustado mucho Me parece una cajita muy completa Bastante llenita Y con productos así en cantidad Y bueno Os daré más informaciones post Y espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chau 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 Chau